Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Revelan escándalo que golpearía la vida de Sague. Luis Roberto Alves, mejor conocido como Sague, estaría a punto de protagonizar un nuevo escándalo que no solo superaría la filtración de su PAC, sino que golpearía su vida de forma contundente, pues estaría relacionado con un hijo ilegítimo. Durante las transmisiones del Mundial Rusia 2018, Sague vivió uno de los momentos más difíciles de su vida a nivel personal tras la viralización de un video íntimo en el que muestra sin pudor alguno su intimidad. Tras el bochornoso episodio, el presentador de Azteca Deportes no solo enfrentó la crítica pública, sino también sufrió la ruptura definitiva con su esposa, la periodista Paola Rojas, quien hace algunas semanas dejó entrever que ya estaba preparando los papeles de divorcio. Por si fuera poco, a mediados de diciembre Alex Caffie señaló que, aunque el escándalo de Sague fue uno de los más grandes del espectáculo de 2018, este 2019 volvería a estar en el centro de la polémica. Según el periodista de espectáculos, Sague tendría un difícil inicio de año, pues no solo formalizaría su divorcio de Paola Rojas, sino también superaría la atención mediática generada por su video erótico filtrado. Aunque Alex Caffie continuó reservando los jugosos detalles sobre la controversia que está a punto de vivir el exfusbolista, en su columna de este lunes el diario Basta reveló. Le aparecerá un hijo. Pese a que se desconoce quién es la mujer con la que el presentador de TV Azteca tendrá o tuvo otro hijo, de ser cierto sería el tercero, pues con Paola Rojas tiene a dos hermosos niños, los gemelos Leonardo y Paulo. Suscríbete para más videos.